Soy la Teniente Coronel Enfermera Fátima Ogal de Aguilar, directora del Centro de Desarrollo Infantil Nº 5, Niños Héroes de Chapultepec. Cuidamos a los niños durante 24 horas, los 365 días del año. Esto es por las características de las actividades que realizan los padres y madres militares, con una capacidad para albergar a 480 niñas y niños. Oscilan entre los 43 días de nacidos y hasta 5 años, 11 meses. Para mí la sonrisa de un niño significa que estoy realizando mi labor con satisfacción. La educación que se imparte en los Centros de Desarrollo Infantil permite que cualquier niño con alguna necesidad educativa especial sea atendida 100%. Cuando vengo por niños al CENDI, salen siempre contentos. Yo soy una madre trabajadora. Al momento de entregarlos en la guardería, en nuestros Centros de Desarrollo Infantil, me siento bendecida porque dejo lo más importante de mí, como madre, como mujer, como persona, como militar. Es mi parte vital. Al ser cuidada en estos Centros de Desarrollo Infantil, estoy confiada en que su seguridad está plenamente cuidada. Porque hacemos fiestas. Porque tú y yo mucho. Aprendo las unas. Jugamos. Trabajamos. 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 ¡Gracias!